¿Cómo están cracks? Se cerró hoy el mercado de fichajes y sin duda uno de los movimientos más comentados fue la confirmación de que Keylor Navas deja al Real Madrid para convertirse en portero del Paris Saint Germain. Keylor habló a su llegada a París su nuevo reto. Vengo con toda la humildad del mundo como siempre pero con muchísimas ganas de trabajar, con ganas de poder ayudar a mis compañeros en lo que necesiten, tratar de aportar mi granito de arena y estar ahí feliz, trabajando fuerte y ayudando en todo lo que pueda. Horas después el Paris Saint Germain subió esta especie de quiz para ubicar a su nuevo fichaje y después de ponerle varias veces pausa apareció el rostro de Mauro Icardi. Así es, Mauro Icardi se convirtió oficialmente en jugador parisino. Según informaron varios medios Icardi llega a Francia cedido con una opción de compra no obligatoria de 70 millones de euros. Hola a todos, estoy muy contento de llegar al Paris Saint Germain. Salé París. Frenkie de Jong llegó al Barcelona como uno de los fichajes más esperados de esta temporada, por lo que había mostrado siendo tan joven en el Ajax. Si bien apenas van pocos partidos con su nuevo club, el holandés reconoció que aún no llega a su mejor nivel como jugador blaugrana. Soy nuevo en el equipo y he sido titular en los tres partidos pese a que tenemos muchos centrocampistas, pero creo que puedo jugar mejor de lo que he hecho hasta ahora en la liga. Declaró para un medio en Holanda en el que respondió así a la pregunta de si le preocupaba no aportar tanto a la ofensiva. La gente cree que es necesario sumar goles y asistencias, pero el fútbol no es tan simple. No estoy preocupado. El racismo en las tribunas tuvo una nueva víctima, Romelu Lukaku. El atacante belga fue víctima de insultos y cánticos racistas en su visita a la cancha del Cagliari, donde anteriormente Matuidi y Moïse Keen ya habían sufrido por estas cosas. Ante esta situación, Lukaku publicó un mensaje en su cuenta de Twitter pidiendo apoyo a más futbolistas. Jugadores, unámonos y combatamos el racismo. Muchos jugadores en los últimos meses han sido víctimas de racismo. Me acaba de ocurrir a mí en Cagliari. El fútbol es un juego muy apreciado por todos y no debemos de aceptar ninguna forma de discriminación que nos pueda avergonzar a todos. Espero que las federaciones de todo el mundo reaccionen de inmediato contra el racismo, decía parte del mensaje. Cracks, digan no al racismo. El Galatasaray hizo oficial la llegada de Radamel Falcao. Rafinha renovó un año más con el Barcelona, pero salió cedido al Celta de Vigo. Y Enrico Reia llegó al Valencia desde el Sporting de Lisboa a cambio de 12 millones de euros. Gessé Rodríguez jugará en el Sporting de Lisboa, cedido una temporada por el Paris Saint-Germain. Patrick Schick dejó a la Roma para ir cedido al Leipzig con opción de compra obligatoria. Luis Gustavo firmó por cuatro temporadas con el Fenerbahce de Turquía. La Roma prestó a Maxime Gonalons al Granada de España. Ante Rebic pasa del Eintracht de Frankfurt al Milan, mientras que André Silva va al Eintracht. Ambos cedidos dos temporadas con opción de compra obligatoria. Simón Jair fue cedido por el Sevilla al Atalanta. Nacho Monreal dejó al Arsenal y fue presentado como jugador de la Real Sociedad. Al final no llegaron las bombas de Zidane. Y nombres como Neymar, Eriksen y Paul Pogba se quedan en sus equipos, al menos de aquí al mercado de invierno. Y bueno cracks, hasta aquí llegamos. Si les gustó el video denle like, compártanlo, sigan todas las redes sociales oficiales de cracks. Nosotros nos vemos muy muy pronto.